...de ese estado ante un terrorismo que cambia sus armas, las de fuego, por las parlamentarias. Una rendición total, esto no ha ocurrido en ningún otro país. ¿En qué país civilizado, en qué estado de derecho, una organización terrorista que ha sido aniquilada ha vuelto después a presentarse a las elecciones con las mismas motivaciones que los terroristas, es decir, la destrucción del Estado español? Pero claro, es que, como tú decías, el caso del País Vasco, igual que en Cataluña, estamos viviendo algo que no sucede en ningún país del planeta. Pero fíjate que, más que este miserable de Leguiguren, es que la jerarquía eclesiástica del País Vasco, el arzobispo o el obispo, que no sé muy bien, o cardenal, que no sé ya muy bien lo que era, pero vamos, el mandamás allí de los curas, diciendo que estos tíos que hay que pedir perdón a ETA por haberlos matado y haberlos torturado y haber no sé qué. Pero bueno, es que verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Luego, el PNV, socio preferente del PP y del Partido Socialista, pues ya ves, en enseñanza obligatoria en el País Vasco, que los buenos eran los de ETA y los malos eran las víctimas. Es decir, hemos llegado a un nivel absolutamente tremendo y además de una gente que es una...